Ahora vamos en 3, 2, 1 Carcajada, carcajada Lo había dicho, lo que pasa es que tan solo me estaba oyendo en tu cara Mira como lo que yo esto es una colada Pero lo de su madre es una putada No se puede reír en su cara cuando salta en la primera Y en la segunda barra te trabas Claro que salen carcajadas cuando empiezas a escuchar a gente Ves que salen mal pronunciadas Salen mal pronunciadas y aún así te parto la cara Dice que en la primera no sobraba Yo soy el que todo año estudiaba Y en los exámenes finales ni se presentaba No se presentaba porque aprobaba de chorra Entonces se ponía al final de clase y con gorra Las barras nunca sobran Pero el que no sabe sí que sabe comer las sobras Sabe comer las sobras, sabe de ser fuerte Sabe lo que vivir Acaso debajo de un puente de igual que sea desgracia De igual que sea suerte Al fin y al cabo la guadaña no elige la muerte Hace lo mismo siempre Repite la misma palabra para ver si es eficiente En la tercera barra me tiras de suerte Me enfrenté una vez contra ella y ahora no me mira enfrente No te miras fuerte ¿Y acaso te duele? El coche siempre arranca igual y te lleva donde quieres Mira, cuando te digo esto es ADN Esto es Superman porque tengo superpoderes ¿Tienes superpoderes? ¿Cuál es tu superpoder? ¿Poder ver todo lo que vueles? Esa es la puta de las superpoderes Cuando todos fumáis porros os perdéis por dos papeles Esto es tabaco, esto no es hachís Yo soy como Flash y también vete de aquí Yo tengo superpoder, tengo insisto, estoy aquí Y me da alergia ¡Hachís! Que no salen los ojos Que no me ha ido, vana A mí me hace mucho la base se le acaba A mí sí que me salen carcajadas Cuando veo que tus ojos van más rojos Que yo por mis días a las ocho de la mañana A las ocho de la mañana a las siete me levanto y entreno Y voy a estudiar con mis dos huevos Y no hace lo que hago Pero no así lo quiero Porque yo sería Spiderman pero al menos Última Yo soy Spiderman y yo el bueno Porque yo al menos hago lo que quiero Tú estás intentando ser sincero La putada es que tu vida no puedes vivirla sincero ¡Tiempo! Un abrazo a los chavales de ahí que se han dado con todo Durado Durado, hay decisión Se da cuenta de tres, dos, uno Se la lleva urgente ¡Fuerte río con la penca!